A través de una llamada al C5, se reportó una persona lesionada en la 85 avenida Conjuárez. Se trató de un ciudadano de nombre Gastón Romero Palacios, de Puebla, de 40 años de edad, de oficio cocinero, quien tenía una lesión en la cabeza y fue hallado sangrando al interior del cuarto. Elementos de la policía Quintana Roo acudieron al lugar de los hechos, al mismo tiempo que paramédicos de la Cruz Roja, dando los primeros auxilios al lesionado, al entrevistarse con su expareja, que vive en el mismo cuarto, de nombre Melvin Mariana Castro Burgos, de 29 años de edad, quien argumentó que al llegar a su domicilio, ingresó y lo observó recostado en el piso boca arriba en un charco de sangre, y al preguntarle qué le pasó, no respondió y se durmió, por lo cual llamó al número de emergencias 911 para solicitar una ambulancia. Se presume pudo tratarse de una caída dentro de su propia casa. Se descartó que la herida fue ocasionada por arma de fuego. Se trasladó a la Clínica del Seguro Social para su valoración. ¡Gracias! ¡Gracias!